Saludos desde Laboresi. Mi nombre es Susi y hoy os voy a enseñar estas lanas de la colección verano que he recibido de presencia y laturas. Y aquí tenemos estos tres ovillos. Dos son iguales y este es distinto, por lo que aquí veo en la etiqueta los tres tienen la misma composición. Son 50% algodón, 50% rayón. Estos dos son del modelo Inca y es el artículo número 678. Aquí si despegamos la etiqueta vemos que nos pone que el ovillo es de 100 gramos y tiene 321 metros, lo que significa que esta lana va a cundir mucho. Vamos a ver esta de aquí. Esta es el modelo Flamé y es el artículo número 679. Aquí vemos que este ovillo es de 100 gramos y tiene 190 metros. En la descripción del vídeo tenéis la dirección web de presencia y laturas y ahí podéis ver la gran variedad de hilos de la que disponen. Si queréis ver lo que voy a tejer con estas lanas de la colección verano, seguir conmigo. Con estas lanas vamos a tejer este suéter de tirantes en dos colores. Se han tejido dos piezas exactamente iguales, una para la parte de delante y otra para la parte de detrás. Se ha empezado a tejer el suéter por aquí, por la parte de abajo y se ha utilizado un punto fantasía calado para tejerlo. Hemos tejido en recto hasta llegar aquí, a la parte baja de nuestro pecho. Aquí hemos cambiado el color de la lana y hemos utilizado el punto bobo para tejerlo. Aquí, en esta parte de arriba, hemos hecho unas disminuciones todas en la misma línea para que esta parte quede acoplada a nuestro cuerpo. Hemos tejido en recto hasta llegar a la sisa. Se teje la sisa, luego se teje el cuello para hacer esta forma redondeada y por último se tejen los tirantes. Una vez tenemos las dos piezas iguales tejidas, se han unido los tirantes por la parte de arriba y luego se han unido los laterales. Después, por último, para que la parte de delante del suéter quede acoplada a nuestro cuerpo, se ha puesto por la parte de dentro una goma, que es lo que hace que esta parte de delante quede totalmente acoplada a la parte baja de nuestro pecho. Este suéter se ha tejido para una talla 38-40. Las medidas son de ancho unos 36 centímetros aproximadamente. De largo desde abajo hasta la parte baja del pecho son 30 centímetros. Desde la parte baja del pecho hasta antes de empezar la sisa tenemos 8 centímetros. Y desde la sisa hasta finalizar los tirantes tenemos 13 centímetros. En la descripción del vídeo encontraréis el enlace donde podéis ver este punto fantasía calado por escrito. Para tejer nuestro suéter también vamos a necesitar unas agujas de 4 milímetros, un metro de costurera, una aguja lanera y unas tijeras, unos alfileres, una goma de unos 40 centímetros de largo y aguja e hilo para unir la goma al suéter. Empezamos poniendo los puntos en la aguja con este hilo de color claro. Para hacer este dibujo vamos a poner puntos que sean múltiplo de 10 más 1 más 2 puntos de borde. En total voy a poner 73 puntos. Yo voy a utilizar la misma técnica que gasto habitualmente, pero vosotras podéis utilizar la técnica que más os guste. Ponemos el primer punto en la aguja y vemos que queda suelto. Vamos a repetir lo mismo. Y una vez ponemos el segundo punto vemos que ya queda sujeto en la aguja. Tenemos que apretarlo justo para que los puntos queden sujetos en la aguja sin apretar demasiado. Vamos a poner el tercer punto. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta que tengamos puestos un total de 73 puntos en la aguja. Los ponemos y volvemos. Una vez hemos puesto en la aguja 73 puntos vamos a tejer las dos primeras vueltas de preparación. Empezamos tejiendo el primer punto de borde del derecho. A partir de ahora en el resto de las vueltas este punto lo pasaremos sin tejer. A continuación en esta primera vuelta de preparación vamos a tejer todos los puntos del derecho incluido el último punto de borde. Una vez llegamos al punto de borde lo tejemos del derecho. Empezamos la vuelta número 2 y a partir de ahora el primer punto de borde lo vamos a pasar sin tejer. Y a continuación en esta segunda vuelta de preparación vamos a tejer todos los puntos del derecho incluido el último punto de borde. Que es lo mismo que hemos hecho en la vuelta anterior. El punto de borde también lo tejemos del derecho. Una vez hemos tejido las dos vueltas de preparación queda así. Estas dos vueltas que hemos tejido ya no las tenemos que volver a tejer. Y a partir de ahora vamos a empezar a tejer las vueltas que corresponden a nuestro dibujo. Que esas sí que las tenemos que repetir a lo largo de la labor. Empezamos la primera vuelta de nuestro dibujo. El punto de borde lo pasamos sin tejer. Y ahora vamos a tejer un punto de derecho. A continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Cogemos hebra o vaga y tejemos tres puntos de derecho. Uno, dos y tres. Ahora vamos a hacer una disminución doble. Para hacer la disminución doble el primer punto lo pasamos sin tejer. Los dos puntos siguientes los tejemos juntos del derecho. Y ahora el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima. Ya hemos tejido una disminución doble. Ahora vamos a tejer tres puntos de derecho. Uno, dos y tres. Y tres. Cogemos hebra o vaga y ahora tejemos un punto de derecho. Ya hemos acabado el primer dibujo. Y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Cogemos hebra o vaga y tejemos tres puntos de derecho. Uno, dos y tres. Ahora hacemos una disminución doble. Después de hacer la disminución doble tejemos tres puntos de derecho. Uno, dos y tres. Cogemos hebra o vaga y hacemos un punto de derecho. Y ya hemos acabado el segundo dibujo y esto lo repetimos hasta que lleguemos aquí al punto de borde. Ya hemos tejido el último dibujo y aquí tenemos el punto de borde que lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la segunda vuelta de nuestro dibujo y esta vuelta número dos y todas las vueltas pares las vamos a tejer de la misma forma. El punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a tejer todos los puntos de la revés hasta que lleguemos aquí al último punto de borde. Una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. Empezamos la vuelta número tres. El punto de borde lo pasamos sin tejer. Tejemos un punto del derecho. Y a continuación vamos a empezar a tejer el dibujo que es el trozo que tenemos que repetir. Tejemos un punto de derecho. Cogemos hebra o vaga y tejemos dos puntos de derecho. Uno y dos. Y ahora tejemos una disminución doble y lo hacemos como antes. El primer punto lo pasamos sin tejer, luego tejemos dos puntos juntos del derecho. Y ahora el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima. A continuación tejemos dos puntos de derecho. Uno y dos. Cogemos hebra o vaga y tejemos dos puntos de derecho. Uno y dos. Ya hemos acabado nuestro dibujo y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos tengamos que hacer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Tejemos un punto de derecho. Cogemos hebra o vaga y tejemos dos puntos de derecho. Uno y dos. Tejemos una disminución doble. Pasamos un punto sin tejer. Los dos puntos siguientes juntos los tejemos del derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima. Tejemos dos puntos del derecho. Cogemos hebra o vaga y tejemos dos puntos del derecho. Y ya hemos tejido un segundo dibujo. Y esto lo repetimos hasta que lleguemos aquí, al punto de borde. Una vez terminamos el último dibujo, llegamos al punto de borde y este lo tejemos del derecho. A continuación, tejemos la vuelta número 4, igual como hemos tejido la vuelta número 2 y volvemos. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 5 de nuestro dibujo. El punto de borde lo pasamos sin tejer. Y ahora vamos a hacer una disminución simple. Para hacer la disminución simple, este punto lo pasamos sin tejer. El siguiente lo tejemos del derecho. Y ahora el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima. Ya hemos tejido una disminución simple. Y a continuación vamos a empezar a tejer el dibujo, que es el trozo que tenemos que repetir. Cogemos hebra o vaga, tejemos un punto del derecho. Cogemos hebra o vaga, tejemos un punto del derecho. Y ahora vamos a hacer una disminución doble. Para hacer la disminución doble, pasamos un punto sin tejer. Los dos puntos siguientes juntos los tejemos del derecho. Y ahora el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima. Ya hemos tejido una disminución doble. Ahora tejemos un punto de derecho. Cogemos hebra o vaga, tejemos un punto de derecho, cogemos hebra o vaga. Y ahora tejemos otra disminución doble. El primer punto lo pasamos sin tejer, los dos puntos siguientes juntos los tejemos del derecho. Y el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo sacamos por encima. Ya hemos tejido otra disminución doble. Y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos tengamos que hacer a lo largo de la aguja. Voy a volverlo a repetir. Cogemos hebra o vaga, tejemos un punto del derecho, cogemos hebra o vaga, tejemos un punto del derecho y hacemos una disminución doble. Pasamos un punto sin tejer, los dos puntos siguientes juntos los tejemos del derecho y el punto que hemos pasado sin tejer lo sacamos por encima. Ya hemos tejido una disminución doble. Ahora tejemos un punto de derecho, cogemos hebra o vaga, tejemos un punto de derecho, cogemos hebra o vaga y hacemos otra disminución doble. Y ya hemos acabado el segundo dibujo y esto lo repetimos hasta que nos falte un dibujo completo por tejer, ya que el último dibujo tenemos que tejerlo de distinta forma. Ya he tejido el penúltimo dibujo y aquí en esta aguja me quedan nueve puntos más el punto de borde, un total de diez puntos. Y ahora vamos a tejer el último dibujo. Cogemos hebra o vaga, tejemos un punto del derecho. Cogemos hebra o vaga, tejemos un punto del derecho y ahora hacemos una disminución doble. A continuación tejemos un punto de derecho, cogemos hebra o vaga, tejemos un punto de derecho, cogemos hebra o vaga y aquí es donde cambia el último dibujo. Que ahora tenemos que tejer dos puntos juntos el derecho. Y ya hemos acabado el último dibujo, ahora el punto de borde lo tejemos del derecho. A continuación vamos a tejer la vuelta número seis, igual como hemos tejido la vuelta número dos y la vuelta número cuatro y volvemos. Una vez terminamos de tejer la vuelta número seis de dibujo, ya tenemos un dibujo completo. Ahora vamos a repetir desde la vuelta número uno de dibujo hasta la vuelta número seis de dibujo. Y esto lo vamos a repetir hasta que tengamos tejidos un total de treinta centímetros de largo. En mi caso tengo que tejer catorce dibujos completos. Como ya he tejido un dibujo completo, me faltan por tejer trece dibujos más. Los tejemos y volvemos. Ya he tejido un largo de treinta centímetros y la última vuelta que he tejido es la vuelta número seis de dibujo, que es la última vuelta de dibujo, del dibujo número catorce. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la lana con la que estábamos tejiendo y a partir de ahora vamos a utilizar esta lana de otro color hasta que terminemos nuestro suéter. Y el punto que vamos a tejer hasta el final es el punto bobo. Cogemos estas dos lanas y las sujetamos de esta forma por la parte de detrás de la labor. Y ahora vamos a empezar a tejer todos los puntos del derecho, incluido este primer punto de borde, ya que lo que vamos a hacer es cambiar el color de la lana. Tejemos el punto de borde del derecho y el resto de los puntos que tenemos en la aguja también los tejemos todos del derecho. Una vez hemos tejido varios puntos ya podemos soltar las dos hebras de lana y seguimos tejiendo. Una vez llegamos a este punto de borde también lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número dos de punto bobo. Aquí en esta vuelta vamos a empezar a menguar los puntos. El punto de borde a partir de ahora lo vamos a pasar sin tejer. Y ahora vamos a tejer cuatro puntos del derecho. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. A continuación vamos a tejer dos puntos juntos del derecho. Cogemos dos puntos y juntos los tejemos del derecho. A partir de ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Y vamos a tejer cinco puntos de derecho y dos puntos juntos de derecho. Empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora tejemos dos puntos juntos del derecho. Y volvemos a repetir lo mismo. Y volvemos a repetir lo mismo. Tejemos cinco puntos de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego tejemos dos puntos juntos del derecho. Y esto lo repetimos hasta que tejemos todos los puntos que tenemos en la aguja izquierda. Tejemos dos puntos juntos del derecho. Y aquí en esta aguja nos quedan tres puntos. Y tejemos estos dos puntos del derecho y el punto de borde también lo tejemos del derecho. Y ahora como tenemos estas lanas sueltas estiramos un poquito para que se ajuste. Una vez acabamos de tejer la vuelta número 2 de punto bobo, en la aguja tenemos un total de 63 puntos. Hemos menguado 10 puntos. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 de punto bobo. El punto de borde lo pasamos sin tejer. Y a continuación vamos a tejer todos los puntos del derecho. Incluido el punto de borde del final. Ya he tejido tres vueltas de punto bobo. Y tenemos que repetir esta vuelta número 3 que acabamos de tejer hasta tener tejidos un total de 8 centímetros de alto en punto bobo. En mi caso tengo que tejer un total de 26 vueltas. Como ya he tejido tres, me faltan 23 vueltas por tejer. Las tejemos y volvemos. ¡Suscríbete al canal!